Música Bueno que tal amigos de pollito jason Bienvenidos a mi canal Y verdad gracias, gracias por esos comentarios Por esos me gusta, gracias por ese apoyo Muchachos que han dado a mis videos Y bueno, empezamos con las ligas Si señores, nos vamos primero con Liga Bancomer México, vamos a ver Como nos va con este desafío muchachos La dinámica es la misma Para todos, así que Tengan muy presente, comprar los jugadores De cada Bueno, de cada club muchachos De cada club, recuerden Porque a veces hay jugadores que por ejemplo Del América, entonces Hay un jugador que está en el Atlas Entonces está del América Y del Atlas, entonces Tengan en cuenta mucho eso muchachos Porque a mi me pasó cuando estuve comprando los jugadores Entonces, así que Tengan mucho en cuenta eso muchachos Todos tienen que ser Todos tienen que ser Del América Si señores, todos tienen que ser Del Club América Así que No olviden eso muchachos Tengan muy en cuenta eso En la descripción del video voy a dejar Todos los nombres de todos los jugadores De todos los clubes De que voy a hacer de este desafío Así que no se lo vayan a perder Tenemos 2, 4, 6 objetivos Muchachos Nos van a dar un pack de jugadores De Premium Electrum Pueden hacer este desafío El día que ustedes quieran El día cuando ya tengan las monedas Para hacer todo este desafío De la Liga Vancomerse Necesitan 110 mil monedas O 115 mil monedas Depende como se encuentre El mercado muchachos Porque puede variar Puede que suba Puede que baje Entonces Vamos a mostrar los nombres De los jugadores Recuerden que en la descripción Voy a dejar los nombres Muchachos En la descripción voy a dejar los nombres Para que ustedes tengan en cuenta Roger Martínez Y fue comprado por 350 monedas De México Oribe Peralta Y fue comprado por 350 monedas Vámonos con Víctor Rodríguez 250 monedas De Estados Unidos Joe Corona 1200 Malditas monedas De verdad Está muy costoso Mateus Uribe 400 monedas Vámonos con Brandon García 200 moneditas Vámonos con Oscar Jiménez De México 300 monedas Vámonos con Un jugador de Paraguay Bruno De Paraguay De Paraguay Bruno Valdés Y fue comprado por 750 monedas De Argentina Víctor Emanuel Aguilera Y fue comprado por 450 monedas De México Diego Lainez Y fue comprado por 1000 monedas Y de Argentina Cheboludo Agustín Marchesin Y fue comprado por 200 monedas Muchachos La dinámica Es la misma Todos tienen que ser Del Club América Recuerden Muchachos Todos tienen que ser Del Club América Para que puedan Cumplir Los objetivos Bueno Ya tenemos El primer Ya tenemos Al final del video Vamos a mostrar Los packs Si señores Vamos con Atlas Vámonos 2-4 objetivos Los ganan Un pack De oro Especial Recuerden Muchachos Todos los 11 jugadores Tienen que ser De Atlas No olviden Alejandro Díaz Fue comprado por 700 monedas Vámonos Omar González 800 moneditas De Argentina Un saludo Para los argentinos También Nicolás Pareja 400 monedas De México Yo sé que hay mucha gente Que me ve de México Gadi Aguirre 1400 monedas De México Heriberto Olvera Y fue comprado por 1900 monedas Y de mi patria Querida Que también sé que me siguen Muchísimos Colombianos Jefferson Duque Y fue comprado por 800 monedas Vamos a mirar Esto ya muchachos Vamos a mirar Esto ya Yo me tomo Un poquito de agua De verdad Me da mucha sed Hablar tanta Bueno ya tenemos Otro pack Lístico Vámonos con El Cruz Azul Vámonos a ver Recuerden muchachos En la descripción Voy a dar Todos los nombres De los jugadores Y de los clubes Para que tengan en cuenta Como ubicarlos Y comprarlos Lo más rápido posible Tenemos 2-4 Objetivos Nos van a dar Un pack de jugadores Electrum Vamos a ver Vamos a empezar De abajo Hacia arriba Guillermo Alisson De México Fue comprado Por 200 monedas Hablamos con Gerardo Flores 450 monedas Jordan Silva 200 moneditas Muy barato De Chile Igor Liszczowski Y fue comprado Por 250 monedas De Paraguay Pablo Aguilar Y es un propietario Bueno pero aproximadamente Vale por ahí Unas 500 moneditas Muchachos No vale mucho Iván Marconi 1100 monedas De Argentina De México Javier Salas 550 monedas Nos vamos con Medio derecho Bueno ese medio derecho Daría ser medio izquierdo Elías Hernández Y fue comprado Por 400 monedas Rafael Baca 650 monedas Muchachos De Argentina Walter Montoya 550 monedas Y de mi patria Querida de Colombia Andrés Rentería 700 monedas Muchachos La verdad Está muy barata Si está muy barata Bueno Vamos a enviar Esto ya al club Recuerden que para hacer El desafío De la liga Vancomer México Se necesitan 115 mil monedas Muchachos 115 mil moneditas Bueno ya tenemos Tres packs Esto se va a poner Interesante Vámonos con Guadalajara Guadalajara Es que hay Niñas muy hermosas No sé ustedes Me pueden comentar Si en realidad es cierto O de que estado De México Hay mujeres hermosas A mi me dijeron Que Guadalajara Hay mujeres muy hermosas Tenemos 2-4 Objetivos Nos van a dar Pack de oro Jumbo Premium Así que vamos a mostrar Los nombres Para que ustedes tengan En cuenta como ubicarlos Vamos a empezar De arriba hacia abajo La mayoría de todos Son de México Alan Pulido 350 monedas Nos vamos Con medio izquierdo Carlos Cisneros 550 monedas Eduardo Edbardo López 650 monedas Medio derecho Isaac Brizuela 1200 Malditas monedas Muchas monedas Muchachos Michael Pérez 1000 moneditas Nos vamos Con medio derecho Ángel Sepúlveda 1400 monedas Que plantilla Tan costosa Miguel Ponce 450 monedas De México Carlos Salcido 1100 monedas De México Otra vez Edgardo Marín 500 monedas Defensa Derecho Jesús Sánchez 500 moneditas Y nos vamos Con el último De nuestra plantilla Miguel Jiménez 650 moneditas Bueno muchachos Vamos a ver esto Ya el club Recuerden No olviden suscribirse A mi canal De pollito Jason Parceros Para que Sigan recibiendo Más notificaciones De este canal Que es el mejor Yo sé que es el mejor Muchachos Bueno Vámonos con León Vámonos con los hinchas De León 2-4 Objetivos Pack de jugadores Variados Premium Vamos a ver Ojalá nos salga Algo bueno Recuerden que en la descripción Voy a dejar los nombres No se necesita Lealtad Ni posición Muchachos Compren todos los jugadores Del León No vayan a comprar Otros jugadores 100 Todos tienen que ser Del León Para que puedan cumplir El objetivo Así que Vámonos con los nombres De los jugadores Mauro Bocelli Y fue comprado Por 900 monedas Vámonos con Juan José Calero De Colombia Vámonos con Argentina Rubens Zambuesa Y fue comprado Por 550 monedas De bronce De México Héctor Mascoro Y fue comprado Por 1800 malditas monedas Del Perú Un saludo Para la gente del Perú Pedro Aquino Tengo ganas de ir A Machu Picchu Gente del Perú Un saludo muy especial Miguel Herrera 450 monedas Y nos vamos Con otro Chileno Un saludo Para los chilenos Dilan Zúñiga 300 monedas De Colombia Andrés Mosquera Vámonos con Mexicano Ignacio González 500 moneditas Fernando Navarro 500 moneditas Y nos vamos Con el último Nuestra plantilla Rodolfo Cota Y fue comprado Por 500 moneditas Bueno muchachos Recuerden Todos tienen que ser Del club León No vayan a comprar Otros jugadores Porque si no Se les va Les va a salir No les va a salir Bien los objetivos Así que Vamos a enviar Esto ya Al club Muchachos Vamos a enviar Esto al club Si señores Bueno Obten recompensa Bueno Ya tenemos Ya tenemos 5 recompensas Muchachos Vamos por la otra Vamos Vamos Vámonos Vámonos con Lobos Si señores Bueno Entonces Vámonos con Lobos A ver Como nos va 2, 4, 5 Objetivos Muchachos Fact de jugadores De oro Pequeño Recuerden Muchachos Todos tienen Que ser Del club Lobos Así que No vayan a comprar Otros jugadores Si no No les va a funcionar Parceros Vamos A mostrar los nombres De los jugadores Celso Ortiz 450 Moneditas Vámonos con Brian Ravello Y fue comprado Por 600 Moneditas Vámonos con México Mauro Lainez Y fue comprado Por 150 Moneditas La verdad Está muy barato Medio izquierdo Omar Tejeda 950 Monedas Vámonos con No Con este No Con este Con este Medio 66 César Cercado Y fue comprado Por 500 Moneditas Vámonos con MC Francisco Torres 300 Moneditas Vámonos con Los defensas Defensa Derecho Michael Orozco 300 Moneditas De bronce Joaquín Esquivel 450 Monedas Rodrigo Godínez 650 Monedas Aldo Cruz 200 Moneditas Y nos vamos Con nuestro Portero José Antonio Rodríguez 950 Monedas Vamos a ver Esto ya El club Muchachos Recuerden No olviden Dale un me gusta A este video Si te sirvió Si te funcionó Si te pareció Chévere Mejor dicho Compártalo Con sus amigos Bueno ya tenemos Todos estos sobres Uy yo estoy que me abro Ya sobres Muchachos En serio Estoy que me abro Sobres Vámonos con Monarcas Morelia Vamos a ver Cómo nos va Con este desafío Parceros Recuerden que Para hacer Todo el desafío De Vancouver México Se necesitan 115 mil Monedas Así que Preparen 115 mil Monedas Para hacer Todo el desafío Pacto de jugadores Electrum 2-4 objetivos Vamos a ver Recuerden muchachos Monarcas Morelia No van a comprar Otros jugadores Si no son Solo Monarcas Morelia Vámonos con Luis Malagón 200 moneditas Defensas Carlos Guzmán 1500 Malditas De Argentina Emanuel Loesch Loesch Y fue comprado Por 550 Monedas Efraín Velarde 250 Monedas Brian Álvarez 950 Monedas Vámonos con Carlos Fierro Todos son de México 450 Monedas Ah no Acá hay un chileno Y hay un peruano Ya vi por ahí Rodrigo Millar 350 Monedas De México Aldo Rocha 350 Monedas Roberto Meraz 200 Moneditas De Perú Edison Flores 250 Monedas Y otro de Perú Ray Sandoval Sandoval Y fue comprado Por 200 Monedas Nos van a dar un pack De jugadores Electrum Yo estoy desquemador Sobre En serio En serio Parceros En serio que estoy Quemador Bueno muchachos Ya tenemos acá Nuestra recompensa Así que Vamos a ver Vamos a abrir Monterrey Muchachos Todos los Todos los Ay Monarcas Monarcas Y nos vamos Con Monterrey Vamos a ver Me falta un jugador De Monterrey ¿Cuál será muchachos? La verdad No sé Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Este jugador De Monterrey Porque la verdad No tengo No tengo ni Puchilis Idea De cuál será Monterrey La verdad No tengo ni idea Vamos a buscar Un MC De Monterrey Si señores Vamos a buscar Bueno muchachos Me tocó Comprar este jugador Para no alargar El video Porque pues la idea Es solamente Nombrar los jugadores Para que ustedes tengan En cuenta Cómo ubicarlos Así que 2-4 objetivos Y nos van a dar Un pack de jugadores De plata premium Bueno vamos a ver Ojalá nos vaya bien Vamos a ver los nombres De los jugadores Edson Reséndez Y fue comprado Por 200 moneditas Muchachos Vámonos con Luis Madrigal 500 moneditas Vámonos con De Argentina Nicolás Sánchez 600 moneditas De Argentina José María Basenta Y fue comprado Por 550 monedas Leonel Banguioni Y fue comprado Por 950 monedas Este jugador De Paraguay Celso Ortiz 450 monedas De México Rodolfo Pizarro 700 monedas Otro jugador De México Jonathan González 550 monedas De Uruguay Jonathan Urrela Vizcaya Y fue comprado Por 400 monedas Qué nombre tan raro Rogelio Funes Mori Y fue comprado Por 450 monedas Y un colombiano De mi patria Queridas Dorlan Pavón 800 monedas Bueno muchachos Vamos a ver Esta plantilla Ya Señores vamos a ver Esta plantilla Ya Listo muchachos Ya tenemos Muchos sobres Yo no sé Pero esto se va a poner Esto se puso Interesante La verdad Se puso Muy buena Nos vamos con Necaxa muchachos Necaxa Recuerden muchachos Tienen que ser Del club Necaxa No vayan a comprar Otros jugadores Tienen que tener Muy presente Qué jugadores Van a comprar Dos, cuatro Cuatro jugadores Bueno cuatro Ofetidos Perdón Pac de oro Premium Así que vamos a mostrar Los nombres Recuerden que en la descripción Voy a dejar los nombres Muchachos Para que no se compliquen Ricardo Marín Comprado por 200 monedas De México De Chile Brian Carballo 500 moneditas Este jugador De Honduras Brian Backeles 450 monedas De Chile Luis Felipe Gallegos 500 moneditas De México Dieter Villalpando Y fue comprado Por 950 monedas De Chile Matías Fernández 750 monedas Ahora vamonos Con los defensas Carlos Villanueva 800 moneditas De Chile Víctor Davila 400 monedas De México Leobardo López 750 monedas DFI Alejandro Mayorga 800 moneditas Y el último De nuestra plantilla Josgat Gutiérrez Y fue comprado Por 200 monedas Bueno muchachos Ya tenemos los objetivos Completados Vamos a ver Esta plantilla Ya Porque estoy Que me abro Sobres La verdad Estoy que me abro Sobres Muchachos Quiero abrirme Sobres Ya Vamos a ver Nos vamos con Pachuca Muchachos Vámonos Recuerden muchachos Tienen que ser Todos los jugadores Del Pachuca Pack de oro Jumbo Premium 2-4 objetivos Vámonos con los nombres De Estados Unidos Abraham Romero 200 moneditas De México José Joaquín Martínez 700 monedas De Colombia Oscar Murillo 600 monedas Otro jugador De Mi Patria Quería Jaime Barreiro 850 monedas De México Pablo López 200 monedas La verdad Está muy barata Esta plantilla Jorge Hernández 400 monedas De México Nahum Gómez 200 monedas De Argentina Sebastián Palacios 1000 monedas De México Víctor Guzmán 1000 monedas Vámonos con Tony Figueroa Es un propietario Pero aproximadamente Vale por ahí Unas 200-300 monedas Angelo Sagal Y fue comprado Por 400 monedas Vamos a ver esto Ya muchachos Recuerden muchachos No olviden suscribirse A mi canal De Pollito Jason Para que sigan Recibiendo más notificaciones De todos estos videos Que seguiré subiendo De Marquesinas Y de las ligas Que voy a seguir subiendo Bueno Vámonos con otro Vámonos con Puebla Puebla Dice que hay muchas iglesias Me han contado Yo estuve en México Estuve en Querétaro Estuve en Guanajuato Guanajuato me gustó bastante Y dicen que en Puebla Hay muchas iglesias No sé Ustedes me Me pueden decir Si sí es verdad O no es verdad Lo que me dijeron 2-4 objetivos Pack de jugadores Variados Vamos a mostrar Los nombres Lucas Cavallini De Canadá Cavallini De Canadá 800 moneditas Vámonos con Colombiano Félix Micolta Micolta 600 moneditas Vámonos con Este jugador De Bolivia Alejandro Chumacero 350 moneditas De México Daniel Guerrero 250 monedas Luis Robles 200 moneditas Vámonos con Pablo González 300 monedas Alonso Zamora 700 monedas Vámonos con Este jugador Del Perú Anderson Santa María 850 monedas De México Eric Pimental 650 monedas Y nos vamos con Diego Cruz 200 moneditas Y nos vamos con Este jugador De Uruguay Nicolás Biconis 650 monedas Vamos a ver Ya esta plantilla Muchachos Vamos que yo estoy Que me abro Sobre ya No se ustedes Si están que se abren Sobre Yo si estoy Que me abro Sobre ya Bueno Vámonos 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 con Querétaro Querétaro Me gustó Muchísimo Bastante Y es una ciudad Muy limpia Me gustó harto Como ese Ese túnel Bueno Ese túnel No Sino Ese acueducto Que tiene Como unas columnas No recuerdo Muy bien Como se llama Pero me pareció Muy bonito Bueno 2-4 Pack de jugadores Electrum Vamos a mostrar Los nombres De los jugadores Luis Cárdenas 600 moneditas Vamos con Defensas George Corral 500 monedas Vámonos Con Diego Novaretti 400 monedas Recuerdo Muchachos Son solo jugadores De Querétaro Irán Mier 1000 moneditas Vámonos con Un colombiano Alexis Pérez 900 monedas Vámonos con Ervin Trejo 450 monedas Javier Guémez 800 moneditas Aldo Arellano 450 moneditas Y nos vamos con Un jugador de Uruguay Matias Brito 500 monedas De Brasil Un saludo Para los brasileiros Everaldo Stun 450 monedas Daniel Villalba 500 moneditas Y nos vamos a enviar Y nos vamos a enviar Ya esta plantilla Porque ya me quiero Abrir sobres Quiero abrir sobres Ya muchachos Bueno para las personas Nuevas que están Viendo estos videos Espero que les esté Gustando muchísimo Espero que les sirva Bastante Santos Laguna Vámonos con Santos Laguna 2-4 Objetivos Packs de jugadores De plata Premium Vamos a mostrar Los nombres De los jugadores Recuerden que En la descripción Voy a dejar Los nombres Muchachos En la descripción Van a estar Todos los nombres De todos los clubes Y señores De Liga Van Comer Eduardo Herrera 650 monedas De Uruguay Jonathan Rodríguez 750 monedas Un DFI Jesús Angulo 350 monedas Vamos con Ulises Rivas 300 monedas Javier Cortés 250 monedas Cris Martínez 600 monedas De bronce Gerardo Arteaga 200 monedas De Brasil Mateus Doria 450 monedas Vámonos con Este Uruguayos Y señores Gerardo Alcoba 200 monedas De México Javier Albella Y fue comprado Por 300 monedas Y nos vamos Con Jonathan Orozco 450 monedas Vamos a ver Esta plantilla Ay no La que nos irá a salir Ojalá nos salga Algo muy bueno Bueno aunque este Es un sobre de plata No va a salir La gran cosa Bueno muchachos Vámonos con Tigres Y nos falta Un jugador De Tigres Ay dios mío Nos falta Jugador de Tigres Y la verdad Me toca buscarlo Bueno muchachos Ya tenemos acá Nuestra plantilla Completada La verdad No me quiero demorar Tanto con este desafío Entonces por eso Por eso no mostré No mostré la compra Del jugador Ni nada Si no Ya una vez Lo compré De una vez Dos Cuatro Objetivos Pac de oro Jumbo Si señores El jugador Que puse acá Fue Eduardo Fernández Y fue comprado Por 300 moneditas Vámonos con Nahuel Guzmán 500 moneditas Hugo Ayala Pero aproximadamente Vale por ahí Unas 500 monedas Muchachos No vale más Jorge Cruz 200 moneditas Vámonos con Eduardo Tercero 300 moneditas Vámonos con Guido Pizarro 700 monedas Un MC Raúl Damián Torres 200 moneditas Vámonos con Vámonos con Este MD Jürgen Jürgen Dam 650 monedas De Argentina Lucas Salarayán Sa Celarayán Salarayán 500 monedas Que nombre tan raro Bueno apellido Javier Aquino 600 monedas Y un colombiano Julián Quiñones 450 moneditas Bueno muchachos Vamos a ver esto ya Que estoy que me abro sobres Yo estoy es que abro sobres ya La verdad Estoy que abro sobres Bueno muchachos Vámonos 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 con Club Tijuana Vámonos con Tijuana 245 Pack de plata Jumbo Premium Si señores Recuerden que en la descripción Voy a dejar los nombres Muchachos Compran los jugadores Del Club Tijuana No olviden eso muchachos Tener muy en cuenta eso Lo he dicho durante todo el video Para que no se vayan a perder con esto Juan Martín Lucero 450 monedas De Estados Unidos Rubio Rubin 950 monedas De México Gibran Lakhut Y fue comprado por 400 monedas Diego Rodríguez 450 monedas De Argentina Diego González 700 monedas Alejandro Guido 700 monedas Luis Fuentes 950 monedas Vámonos con Julián Velázquez 500 moneditas Vámonos con Juan Carlos Valenzuela 400 monedas Vámonos con Ignacio Rivero 250 monedas Y Luis Michel 300 monedas Vamos a ver esto Ya Recuerden muchachos Que nos van a dar No recuerdo Si nos van a dar Creo que 22 mil monedas Por hacer todo el desafío Espere miro Espere miro Porque no recuerdo muy bien No recuerdo muy bien Si hacemos Este desafío Nos van a dar Bueno Elección de jugador Recompensa Bueno No recuerdo muy bien Cuantas maneras nos van a dar No recuerdo muy bien Vámonos con Toluca Muchachos No vamos a alargar este video 2-4 Objetivos Pack de oro Jumbo Premium Nos van a dar jugadores Bueno Nos van a Recuerden muchachos Hay que poner jugadores Del Toluca No vayan a poner Otros jugadores Parceros Porque a mi me paso Compraba jugadores Pero no eran del Toluca Eran de otro club Entonces Tengan muy en cuenta eso Alexis Canelo 650 monedas Enrique Tribeiro Tribeiro 750 monedas Vámonos con un colombiano Luis Quiñones 900 monedas Vámonos con Santiago García 500 monedas Pablo Barrientos 550 monedas Vámonos con México Luis Mendoza 500 moneditas Vámonos con Héctor Acosta 300 moneditas Fernando Tobio 300 monedas Vámonos con Osvaldo González 350 monedas Y nos vamos con Raychard Ruiz 300 monedas Y el último Nuestra plantilla Alfredo Talavera 400 monedas Vamos a ver Ya esto del club Vámonos con Esto del club Muchachos Vamos a ver Esto del club Sí señores Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno Vamos a acabar muchachos Nos quedan dos plantillas Nomás Dos cuatro objetivos Nos van a dar Un pack de jugadores Primo Premium Vámonos con Luis Quintana 650 monedas Miquel Fraga 600 monedas De Chile Martín Rodríguez 650 monedas De Paraguay Carlos González 650 monedas Y de México Adolfo Hernández 200 monedas Vamos a enviar Esto ya Al club Yo estoy que me abro Sobres ya muchachos Y nos vamos Con la última Plantilla Veracruz Veracruz Dice que es muy bonito Me gustaría conocer Veracruz Bueno Entonces vámonos Con Veracruz Parceros Vamos a ver Cómo nos Ay no Pero es que Esta mierda se quedó Bueno No Creo que no Bueno No 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 Bueno Muchachos Entonces vámonos Con Veracruz Vamos a ver Cómo nos Va con este Desafío 2 4 Objetivos Van a dar Un pack De oro Premium Nuestra Última Plantilla Recuerden Muchachos Que en la Descripción Voy a los Nombres de todos Los jugadores De todos Los clubes De Liga Vancomer México Así que no se lo Van a perder Parceros La verdad Va a estar Muy bueno Bueno Vámonos con Diego Chávez 200 Moneditas Vámonos con DC Ay Jue madre Medio gripa Ya estoy Ya estoy que me Abro Los sobres Cristian Menéndez 350 Monedas Vámonos con Carlos Esquival 450 Monedas Vámonos con Luis Martínez Mil Moneditas Luis Miguel Noriega 450 Monedas Vámonos con Adrián Luna 450 Monedas Vámonos con Melitón Melitón Hernández 650 Monedas De Argentina Guido Milán 750 Monedas Rodrigo Noya 900 Moneditas Vámonos con Vámonos con Enrique Pérez 500 Moneditas Y el último Nuestra plantilla De Perú Pedro Gallese Y fue comprada Por 1500 Moneditas Bueno Vamos a ver Esta plantilla Ya muchachos Vamos a ver Esto ya Porque estoy Que me abro Sobres La verdad Estoy que me abro Sobres Muchachos Bueno Como siempre Pollito Jason Liga Bancomer México Completado Que chévere Parceros De verdad Pollito Jason Ha estado muy Juicioso Bueno Elige A tus jugadores Dice Elección de jugador Recompensa Liga Bancomer Vamos a ver A quien elegimos Muchachos A Quiñones O a Hurtado De Colombia De ritmo Tiene 94 De tiros De pases Regate Defensa Y físico Un 78 Pues para mi Va a ser como Hurtado Estás seguro ¿Estás seguro Que quieres Elegir? Sí Vamos a escoger A Hurtado Listo Muchachos Acá nos dieron Ya este jugador Entonces Ya completamos Liga Vancouver Sí señores No jodas Que la podemos Hacer otra vez Ah pero Podemos hacer otra vez Liga Bancomer Vea pues No sabía Pensé que ya Uno quedaba ya Listico Vea pues No sabía Que se podía hacer Otra vez Liga Bancomer Sí Tan raro Hasta ahora Me entero Muchachos Que se puede hacer Bueno muchachos Les cuento que Se fue esto Bueno antes De mirar Vamos a mirar A ver que pasó Acá Vendidos Bueno Acá ya vendí Este man Vamos a volver A vender estos Porque solamente Quiero ver esto Bueno muchachos Se fueron los sobres Sí señores Se fueron los sobres De Liga Bancomer Bueno vamos a abrir En orden Cierto En orden me parece Perfecto Así que Vámonos con el primero Vámonos con esto Con este pack de plata Jumbo Premium La verdad no es la gran cosa Muchachos No nos van a dar Casi nada Porque Bueno vamos a mirar A ver que va a salir Muchachos Vamos a mirar Todos los sobres Los packs Medias 70 Acron Ya sabemos Que no nos va a salir Nada No nos va a salir Ni un Messi Ni un Cristiano Ni nada Bueno acá tenemos Hartos contraticos Vamos a enviar Esto ya Al club Muchachos Nos vamos a demorar Tanto Nos vamos con el segundo Segundo pack De plata Vamos a ver Vamos a ver Que va a salir No es la gran cosa Pero nos va a servir Bastante Bueno De media 73 Un portero McGregor 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 Venga a ver Que más salió Lo que tenemos Son jugadores Para vender Ay no Vámonos con este Otro pack De plata Premium Vamos a ver Que va a salir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que va a salir Muchachos Bueno Aquí Caramoc 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 Bueno De plata De acá no salieron Estos jugadores A veces son costosos Muchachos Estos uno los puede conseguir Bien caros Bueno O los puede vender Uno costoso Vámonos con un pack De oro Vámonos a ver Ya le oprimí Ya Estoy abriendo esto Ya Estoy abriendo esto Ya Vamos a ver Si salen pantallas Al menos No salieron Media 78 Un DC Remi Bueno La idea es que no me salgan Bueno Si me salen repetidos También no importa La idea es que no me salgan repetidos Y ya me salió Bueno Acá tenemos Contraticos Formas físicas Modificador de posición Una insignia Acá tenemos un balón No salió este repetido Entonces Ay La vamos a La vamos a enlistar La vamos a poner En 350 Y para que se lo lleven Muchachos Y Esto que es El listar Lo vamos a enlistar Aunque estos balones Ni se venderán Yo creo Ni se venderán Estos balones Pero bueno No importa Vamos con el otro Sobre muchachos Pack de oro premium Vamos a ver Cómo nos va Con este pack De oro premium Vamos a ver Vamos a ver Pack de oro premium Vamos Vamos Necesito pantallas Mierda Pero no sale Nada Bueno De España Media 81 Un medio Derecho Vamos a ver Qué más salió Contraticos Nos salió La insignia Del Uruguay El uniforme El Atlético Nacional Vamos a ver Esto ya Hay club Si señores Vámonos con el otro Pack de oro jumbo Vamos a ver Qué va a salir Con este pack De oro jumbo Esa energía De pollito Jason Está como flojita Vamos a ver Bueno De media 79 Es un MC De España Sergi Sergi Darder Vamos a ver Qué nos salió Vamos a mostrar Todo Contratos Me sirve bastante Me sale ya repetido Manchester United Está como bonito Este uniforme Por ahí Me salieron Unos repetidos 300 Vamos a ponerle 300 Para que se lo lleven Muchachos En este jugador Una insignia Me salió repetida También Vamos a ver Esto ya Y nos vamos Con el otro Sobre Vamos a ver Qué nos va a salir Ay no Vamos a ver Qué va a salir Muchachos Ojalá salga Algo bueno Vamos 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 No quiere salir Nada Es un portero Trap De media 80 No salió Pensé que quería Pensé que iba a salir Pantallas Lo pensé Por un momento Dije Aquí salen pantallas Bueno Acá es un director Contraticos Director técnico Uff Me salieron Todos estos repetidos Condiciones De plantilla Me gustan Esas condiciones De plantilla Porque esas Si necesito Trap 650 Vendámoslo En 650 Muchachos Vendámoslo En 650 Este Quien será Vamos a ponerle Ay no Vamos a ponerle 3 350 Si señores Vamos con este Listar 350 También Para que se lo lleven Muchachos Vamos Otro 350 Bueno Este 650 Y vamos con el otro Sobre Porque estoy que no Abro sobres Se fue Se fue Se fue El otro Sobre Vamos a ver Si sale Pantallas Unif O algo Quiero ver Algo bueno Nah De suiza Akagi Akagi De media 78 DFC Bueno Venga a ver De media 78 Contraticos Formas físicas Me sirve Esto que es Una insignia de Francia Uniformes Estos uniformes Están como interesantes Vamos a ver Esto ya El club Muchachos Y nos vamos Con el otro Vamos con el otro Sobre Pack de oro Jumbo Premium Vamos a ver Que irá a salir Vamos a ver Vamos abriendo Esos sobres No quiere salir Pantallas Pero por qué Un medio izquierdo De media 80 Acuña De Argentina Definitivamente No quiere salir nada Contraticos Y contratos Tengo muchos Contratos Contratos Modificador Bueno Acá me salieron Varias insignias Vamos a ver Vamos a ver Vamos a abrir Pack de jugadores De oro Pequeño Y nos quedan 8 Y no ha salido Ni una pantalla Vamos a ver No Pero qué Portero Medio 82 Pap lenca Mierda No va a salir Mierda No va a salir Nada En serio Que no va a salir Nada No Somos como salados En serio Yo pensé que me iba a salir Algo Al menos Bueno Yo sé Yo tengo fe Yo tengo fe Que algo va a salir Pack de oro Especiales Ya le oprimí A ver Qué tan especiales Son Vamos a ver Vamos a ver Nah Nemes Dombele No Pero necesito Que salga algo Bueno Pero no está saliendo Espero nada Bueno ahí está saliendo Formas físicas Una insignia Del Crystal Palace Necesito pantallas Necesito pantallas Pack de jugadores Electrum Se fue Y ya me quedan Poquitos Sobres Si no ha salido Nada Tanto sacrificio Bueno Ya salieron Pantallas Por fin Vamos a ver Es un portero Bien Horn Nah Horn Nah De medio 83 Un portero Nada De medio 83 Yo le pongo Por ahí 1200 monedas Muchachos Cuántas le ponen Ustedes Yo le pongo 1200 Ya ven 1500 1500 1500 Ya ven 1500 Monedas Bueno casi latino 1500 monedas Está Horn 1500 monedas Está Horn Bueno Y Moss Quien es este Quien es este 350 Vamos a ponerlo Ya para que lo compren Ya Comprenlo Muchachos Necesito monedas Vamos con pack De jugadores Electrum Nos vamos con pack Jugadores Electrum Vamos a ver Que va a salir Ahora salga algo Bueno Vamos Otras pantallas Un MD De España De un Lof No voy a salir Otra vez Creo que ya me salió Si ya me ha salido Este FIFA 19 Si me pela Como dicen por ahí Vulgarmente Me pela la verga Definitivamente Pack de jugadores Electrum 12 jugadores 12 jugadores De oro Y 6 de plata Con uno especial Bueno vamos a ver Que tan especial Será Porque ya me desanime Definitivamente Vamos a ver Un DFC Papadopoulos De media 78 Van a salir jugadores Van a salir jugadores De plata Vamos a ver Esto ya Vamos con pack De jugadores Premium Electrum Se fue pack De jugadores Premium Electrum Ay no Necesito un jugador Bueno Necesito algo Bueno Un IF Un jugador de la semana Al menos De Liverpool Ay no De media 82 Un MC Ay no Que triste Esto Buen hangar Que más salió Ta 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 Nada salió Nada bueno Vamos a ponerlo En 300 Muchachos Para que se lo lleven Se tienen Este jugador En 300 Moneditas Vámonos Con Pack de jugadores Premium Electrum Vamos a ver Pack de jugadores Premium Electrum Vamos Vamos Bueno No salieron Pantallas Es un MC Bardi 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 Que triste Y sigan saliendo Repetidos Ay no Pero que Que desafortunado Desafortunado Soy yo Bueno muchachos Nos quedan dos Será que En estos dos Ay Ay Gastar monedas No 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 Yo que estoy haciendo Le oprimí Está raro Le oprimí cuatro Ayuda Ah no Eso es para una ayuda Bueno Pack de jugadores Venga A ver que va a salir A ver que va a salir Muchachos A media 77 67 es un DC De Inglaterra No Y no salió nada Muchachos En serio El último De la vencida Se fue Pack de jugadores Variados Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Vamos a ver Que va a salir Bueno Bueno La última Era la vencida De España Es un portero Del Chelsea Bien Que pa Bueno Pensé que iba Salir caminante Pero no No salió caminante Ah Pero yo quería un caminante No salió caminante Que triste Muchachos Vamos a ver Cuanto vale Vamos a ver Cuanto vale Que pa Vale cuatro mil Vale quince mil Diez mil Ya vi por ahí Ocho mil Ochocientas Ocho mil Setecientas Ocho mil Monedas Vi por ahí Ocho mil Monedas Vale Que pa Ocho mil Estos salieron repetidos Están que salen repetidos Pero en cantidad Ahí lo estoy vendiendo Baratos Muchachos Para que los compren Y bueno Parceros De verdad Muchísimas gracias Por haber visto este video Espero que les haya gustado Muchachos Espero que les haya servido Bastante No olviden apoyarme Con un me gusta No olviden Suscribirse A mi canal De pollito Jason Para que sigan recibiendo Más notificaciones De todos los videos Que seguiré subiendo Sobre FIFA 19 Y de verdad Muchísimas gracias Parceros Y recuerden Que nuestro canal No se trabaja Pero se goza Chao parceros Cuídense mucho Y mucha suerte Con esos sobres Chao Y la verdad Chao Chao Gracias por ver el video